Ok, vamos señores, y este tremendo golazo, este tremendo golazo es una tremenda, tremenda Unificia, sufrir, sufrir es mi destino, hoy décimo aniversario imbatible Sufriendo estoy, desde que te fuiste, mi corazón ya no soporta mi dolor Ya tomé cerveza, también tomé ron, pero nada consuela mi dolor Yo no sé por qué, yo la quiero tanto, si esa mujer mandó mi amor Ahora yo camino sin rumbo, ya no hay nada que calme mi dolor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir no estoy Desde que te fuiste, desde que te fuiste, mi corazón ya no soporta mi dolor Ya tomé cerveza, también tomé ron, pero nada consuela mi dolor Yo no sé por qué, yo la quiero tanto, si esa mujer mandó mi amor Ahora yo camino sin rumbo, ya no hay nada que calme mi dolor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Sufrir es mi destino, llorar es mi condena, la vida sea, por el calme de mi amor Buen abu, buenas chicas, totalitas Loquitos, brago Como andamos por allá, Montupe, Richarico, che Óigame mi gente, la gente de Canto Grande, ellos estamos de la mano Caramba, Johnny en Filmes Producciones Allá está buena primicia, tenemos ocho primicias a mi causa Ocho primicias, nuevecitos, los nuevos, nuevos, los nuevecitos, éxitos